Es una jornada de asesoramiento notarial en donde un poco simboliza, como yo lo planteo, lo que comúnmente y cotidianamente hacemos todos los escribanos en las escribanías, todos los días, que es recibir a la gente con consultas de índole notarial. La simple consulta, naturalmente, siempre es gratuita en principio, con lo cual lo que se hace una vez por año es esta jornada, este acercamiento a la comunidad de una manera diferente para invitar a todo el mundo, tal vez a aquellas personas que no están informadas de que pueden concurrir en cualquier momento al asesoramiento notarial, es una forma de representarlo de esta manera y a nivel nacional. Así que las respuestas que nosotros estamos dispuestos a dar tienen que ver con consultas estrictamente notariales e, insisto, abiertos a la comunidad en general. O sea, es una forma de acercarnos desde otro lugar a la comunidad a la que pertenecemos. ¿Y, por ejemplo, qué tipo de consultas saber? Las consultas son siempre sobre temas puntualmente notariales, no solamente lo que dice Mariano, de que se acerquen al colegio, sino también que sepan que pueden ir a todas las escribanías, no solamente de Necochea, sino de todo el país, a realizar cualquier tipo de consultas notariales, como pueden ser autorizaciones de viaje para manejar donaciones, testamentos, actas notariales. Entonces, todas esas consultas que comúnmente la gente hace en las escribanías, la puede venir a hacer hoy acá a la delegación del colegio o, como bien dice Mariano, en cualquiera de las escribanías. Bien. Son las once y media de la mañana de este día sábado. ¿Cómo va el trabajo? Muy bien. Ha venido gente a hacer consultas. Habitualmente, va, desde el año pasado hemos tenido más requerimientos en consultas, como dijeron acá los escribanos. Y la verdad que reconforme, lindo el día, acompaña, así que muy bien, muy contentos. Y siempre es bueno recordar dónde se encuentra la delegación regional de Necochea del Colegio de Escribano Monerense. Sí, totalmente. Estamos acá en calle 65, entre 62 y 64. 60 y 62, perdón, estoy con la vieja dirección. Sí, totalmente. Para que la comunidad sepa dónde nos encontramos y que tienen las puertas abiertas para que vengan cuando quieran. Bien. ¿Y el horario de atención al público? De las ocho horas a las 15 estamos siempre acá. Tanto los escribanos como el personal de la delegación.